Venga, Smooth, si quieres ir al colegio como los demás chicos, tienes que comer. Como dijo el doctor, tripa vacía, no trae mejoría. Haz un esfuerzo, por favor. Date la vuelta. Mira qué pastel de carne, ya verás cómo te gusta. Y no te destapes, quédate calentito y quietecito en la cama. Sí, nana. Hey, Smooth, mira esto, un libro con dibujos, de piratas. Anda, déjame verlo. ¿De dónde lo has sacado? Bueno, venga, ¿me lo lees? Parece genial. Shh, espera. Oh, no es nada. La historia empieza así. A millas de la costa, en medio de una isla perdida, Peter encontró a ojo tuerto, en una sucia taberna. Un lugar infame donde se refugiaban todos los saqueadores. Peter, loco de ira, irrumpió en la taberna blandiendo su sable para desafiar a ojo tuerto. Pero la violencia del ataque fue tal, que el propio ojo tuerto perdió el equilibrio. Peter vio su oportunidad y le asestó su famoso golpe de gracia. El viejo pirata se quedó helado, con la boca abierta y con los ojos desorbitados. Peter por fin pudo sacar el mapa del tesoro, escondido en el sombrero de ojo tuerto. Hmm, ¿y luego? Luego, hmm, pues, déjame ver. Supongo que Peter se embarca en su próxima aventura. ¡Para buscar el tesoro! ¡Vamos, Smooth! Déjalo, Sam. Sabes que no puedo salir de la cama. Venga, Capitán Smooth. La tripulación del temible aguarda sus órdenes. Si es así... ¡Todo se ha cubierto contra Maestre Sam! ¡Tome el timón! ¡Pizad las velas! ¡Cargad los cañones! ¡Poned rumbo a Isla Calavera! ¡Sí, Capitán Smooth! ¡Vamos a por ese tesoro! ¡Sí! Espera un momento. Podríamos decir que los franceses nos pisan los talones para impedir que nos hagamos con el tesoro. ¡Sí! Esos condenados franchutes podrían querer encerrarnos. Encerrarnos en la prisión de la Isla del Mono, para luego juzgarnos y colgarnos bien alto. ¿Qué es eso? ¿Oyes eso? Se están acercando. ¡Oh, Dios! ¡Aquí vienen los franceses! ¡A prisa! ¡Salgamos de ti! ¡Aquí vienen los frances! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Capitán, ¿se encuentra bien? No se preocupe marinero, he tenido días más oscuros Tal vez debería volver a... He dicho que no se preocupe, esta maldita fiebre del loro no someterá a Peter Smug, el terror de los mares del sur ¿Smug? 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 Cariño, ¿estás bien? Estoy bien Seguro que me he atragantado con un trocito de hueso ¿Hueso? Qué mentiroso La comida ni la has probado ¿Crees que vas a mejorar si sigues con esta huelga de hambre? ¿Sabes el...? Oh, ese collar es precioso, Allison Te queda muy bien ¿Ah, sí? Qué tierno... Ah, ¿y tu plato? Y tú también estás preciosa Oh, gracias, Smug Bueno, pues voy a darme un baño Ahora te traigo el té Gracias, Allison ¿Has visto eso? ¡El tesoro! Esta vez lo vamos a conseguir Por Barba Negra No debemos perder ni un segundo Contra Maestre Sam ¡A bordo! A sus órdenes, Capitán Nuestra reputación de sacadores depende de ello Saqueadores, Sam ¡Saqueadores! Ahí está el tesoro Ah, la Armada Francesa nos lo ha robado ¡Al abordaje! ¡Miré yo! ¡Miré yo! ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Vosotros dos ¿Qué estáis haciendo aquí, Sam? Te he prohibido que vengas de visita ¿Y tú? ¿Quién te ha dado permiso para salir de tu cuarto? No tienes remedio, te juro Estamos jugando a los piratas Tu... Tu collar era el tesoro Vaya par de piratas estáis hechos Smug A tu cuarto inmediatamente Estás en cuarentena En tu camarote ¿Entendido? Y tú Primero oficial Estás de servicio Si no quieres que te ponga los grilletes Tendrás que pelar los 10 kilos de patatas de la bodega ¿10 kilos? Y no intentes escaquearte También hay judías que pelar ¡Oh, Allison! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un motín? No, solo que... ¿Qué? ¡Oh, Allison! Tengo hambre ¡Mucha hambre! ¡Mucha hambre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.